Lo que escuchamos ayer anunciado por la Presidenta en relación al tema de la deuda y lo que está pasando en la justicia de Estados Unidos, me parece una buena noticia porque me parece que Argentina toma una actitud positiva en dos ejes, digamos. Uno es en reabrir la posibilidad de pago, entonces quitar de encima la idea de que estos fondos quieren cobrar y no pueden. Argentina levantaría la ley Cerrojo, esto es importante aclarar lo demás con acompañamiento, porque esto tiene que pasar por el Congreso, de el arco opositor, muchos ya se expresaron en el día de hoy diciendo que van a acompañar esta actitud. Recordemos que acá no es que esté en juego ninguna cuestión relacionada con un gobierno en particular, esto es el Estado Nacional, digamos. Entonces hay que tener en cuenta lo que está pasando afuera y cómo esto impactaría sobre Argentina. Y otro de los ejes importantes es el cambio de jurisdicción que anunció ayer la Presidenta para la deuda, esto de la deuda que estaba emitida bajo ley de Estados Unidos, pasarlo a ley Argentina y esto es una cuestión que apunta a proteger al 93% de los tenedores de deuda que ingresó en los dos canjes anteriores, en el año 2005 y el 2010, y sobre los cuales Argentina viene respetando a rajatabla todos los pagos de intereses y de vencimiento de capital. Entonces, para proteger a estos tenedores de deuda y para alejar y sacarse encima el fantasma del default técnico, que es la posibilidad de que la justicia de Estados Unidos embargue algún pago de estos títulos afuera, es que se pasa a la jurisdicción argentina y se liquidan a través de la caja de valores, con lo cual los tenedores de títulos quedan protegidos frente a algún tipo de esta situación. Desde este punto de vista, desde las dos cuestiones que acabamos de decir, me parece que la noticia es muy buena, demuestra una postura argentina frente a esta situación para intentar solucionarlo y deja en evidencia, digamos, lo extraño de lo que está pasando en la justicia de Estados Unidos, que es que están oyendo un grupo muy pequeño de fondos buitres, que operan en paraísos fiscales y que están presionando a un país que viene cumpliendo rajatabla con su compromiso desde el momento en que encanjeó la deuda y están desoyendo a una postura soberana como la argentina. Esta cuestión de cambiar la jurisdicción y liquidar acá, a través de lo que es caja de valores, deja tranquilo a los inversores. Esto va a ser, supuestamente, llegado al caso, un canje voluntario donde se va a decir, bueno, todos aquellos que hayan ingresado oportunamente y que hoy tengan títulos de deuda regidos bajo la ley Nueva York que puedan canjearlo por títulos bajo una jurisdicción local. Entonces, en ese caso, quedarían protegidos, se liquidaría bajo la caja de valores y no habría ningún tipo de inconveniente, digamos. Más allá de cómo vayan desarrollándose las cuestiones en la justicia de Estados Unidos, que esperemos, la verdad, que la Corte de Estados Unidos tome el caso y que termine en buen puerto. Es decir, que tengan en cuenta que si el 93% de los tenedores voluntariamente ingresó a los dos canjes anteriores y si el país viene cumpliendo a rajatabla con todos los pagos hasta este momento, recordemos que desde que se anunció el primer canje hasta ahora, Argentina pagó casi 174 mil millones de dólares en concepto de intereses y capital de títulos de deuda después del canje. Entonces, me parece que tendrían que oír esta cuestión, darse cuenta de cómo son las cuestiones, en lugar de seguir, digamos, escuchando a un pequeño grupo que actúa como ya sabemos. ¡Gracias! ¡Gracias!